A continuación tenemos Zones y Jarabes de la Sierra Mije, con un grupo folclórico Huaxchacac. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Eh viva papaca! ¡Herdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Un mezcal, un tejate, aquellos que desean una bebida prehispánica, tenemos el delicioso tejate aquí al lado y un fuerte aplauso para los jóvenes del grupo folclórico Huax de Acac. También les anunciamos que tenemos deliciosas tlayudas, tlayudas, tacos de moronga y memelas y arriba Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!